Luis, dile adiós porque va a colectarse al laboratorio Continental del Dr. James Sale, dale, que se vaya La voy a ir a colectar con el Dr. James Mucha gente preguntando de semen de él, ya estaría disponible en poco tiempo Vamos a ver si sexa, Dios primero y sexy Se sube la traya, vámonos Perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video